¡Hola chicas! ¿Cómo están? Oigan, bienvenidas a mi canal. Yo soy Noftali y el día de hoy les traigo un unboxing try-on haul de la tienda de Jess Style. Así que todo esto que me enviaron, chicas, es totalmente sorpresa. Así que quédense conmigo a ver este video. Vamos a calificar los outfits, la ropa. A ver, ¿ustedes qué piensan de esta ropa, de la calidad y todo? Quédense a ver este video conmigo y vamos a empezar. Pónganse cómodas, vamos a platicar un poquito por acá. Tráiganse su cafecito, tráiganse un snack o lo que ustedes quieran. O cuéntenme abajito qué andan haciendo ahorita mientras ven este video, mientras les llegó la notificación. Les cuento que la tienda de Jess Style me mandó esta caja y la verdad, chicas, yo creí que eran productos de skin care. Aquí les voy a poner mi Instagram donde les estuve compartiendo un poquito, un sneak and peek de este unboxing que por allá les comparto algunas cositas extras. Aquí sí que si quieren seguirme por allá, pues por allá las espero también para platicar. Yo creí que eran productos de skin care los que me habían enviado. No sé por qué pensé eso, pero bueno. Vamos a empezar con la primer pieza, chicas, que esta fue la que les enseñé por Instagram, que a mí me gustó un montón. Esta blusita se me hizo muy bonita. No sé ustedes qué calificación le ponen. Me la voy a probar a ver qué tal, chicas, a ver ustedes qué opinan. Y no sé, esta sí me gustó mucho y la tela también se me hizo una tela muy fresca, se me hizo muy bonita. Y es una tela que no es transparentosa, así que eso fue lo que me gustó. Les voy a mostrar cómo se vería esta blusita y a ver cómo me quedó. Cuéntenme ustedes qué calificación le ponen a esta. Esta blusa, chicas, a mí me encantó. Lástima que me quedó súper cortita porque la verdad que sí me había gustado. Así que pues me tuve que subir mucho la falda para que ustedes la apreciaran mejor. La siguiente pieza es este. Es un pants que es totalmente así como que recto. Se ve que es muy cómodo. A mí me gusta andar como que hay veces en pants aquí en la casa. Hay veces que hago ejercicio o para andar aquí, que ver películas y eso me encanta sentirme cómoda. Así que se me hace una muy buena opción. Cuéntenme ustedes si les gustan este tipo de pants o si no les gustan. Y fíjense que parece que le atinaron con mi talla porque es talla M y sí me queda. Yo creo que sí me queda. Vamos a ver qué tal. La siguiente pieza, chicas, es este. Por aquí les voy a dejar un video de cómo se ve este suéter puesto. Sí me gustó, chicas. Me gustó mucho la calidad. Por dentro está muy calientito. Le vi que tiene nada más estos hilitos así, pero son hilitos como que de sobra, que nada más los cortas. Pero de ahí en fuera me gustó mucho. Miren. A mí me gustan como así, así los suéteres como medio oversized. Bueno, depende, algunos no siempre. Pero sí me gustó el suéter. No sé qué calificación ustedes le ponen a este suéter. Si les gusta, si no les gusta, chicas, déjenme saber abajito. Bueno, chicas, la verdad que me encantó también. La calidad de la ropa se me hizo muy bien, muy bonita. Está muy suavecito por dentro y me encantan a mí los suéteres así como oversized. No sé ustedes, cuéntenme abajito si a ustedes les gusta este estilo. A mí me encantó el suéter, pero pues yo aquí casi no lo voy a usar. Así que tal vez se lo paso por mi cuenta de Instagram. Por si a ustedes ya después que en sus lugares donde ustedes viven hace frío, pues por allá se los voy a pasar. Y pues no sé ustedes, cuéntenme sus opiniones al respecto. Aquí abajito en los comentarios que me encanta leerlas. Y vamos a abrir la siguiente prenda. Vamos a ver la siguiente pieza que esta no sé qué sea. De verdad, no sé. No he abierto nada, así que vamos a ver qué tal. Ay, es una t-shirt. Bueno, pues estas sí me las voy a poner. Me encanta como con una faldita o si a ustedes les gustan los pantalones con un pantalón. No sé qué opinan. Vamos a ver. A ver cómo nos las ponemos, chicas. A ver si nos queda. Yo creo que sí me va a quedar porque son de esas playeritas que son como un poquito grandecitas, como un poquito oversized. No sé qué opinan ustedes. Pero la moda que tiene JeStyle es una moda así como coreana, como más aesthetic. No sé si han visto la página, pero aquí les voy a dejar un poquito de cómo se ve la página. Y también nos regalaron un código de descuento que aquí se los voy a compartir. Por si ustedes, pues de pronto les gusta la tienda y, pues dicen, quiero pedir algunas cositas por allá, pues tienen el código de descuento para que les hagan un descuento, chicas, y lo aprovechen. Vamos a abrir la siguiente prenda. Oigan, y cuéntenme ustedes qué andan haciendo ahorita. Esta es la siguiente prenda. Es una faldita como, como así como que parece como escolar, de esas que se andan usando. Pero yo pues no uso de este tipo de faldas, ustedes saben. Así que muy probablemente las meta en el Tianguis Online esta falda. Oigan, cuéntenme ustedes si a ustedes les gusta este estilo de faldas aquí abajito y qué calificación le dan. Debo decirles, chicas, que la tela es muy buena. O sea, la calidad de la tela se me hizo muy bien. Es color negra, chicas. Cuéntenme abajito ustedes qué opinan. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Se la pondrían o no se la pondrían? Esta no me la voy a medir porque está muy reveladora para mi gusto. Esta es la siguiente prenda, chicas. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué es. Cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Qué piensan que es? La verdad que no tengo idea. Ah, es como un topsito. Es un topsito, chicas. Está muy bonito. Está muy bonito el topsito, chicas. Se ve de muy buena calidad. Pues obviamente no me lo voy a quedar porque yo no me pongo este tipo de ropa. Este tipo de ropa... Tengo una amiga que le encanta vestirse con estos topsitos. Tiene un canal de YouTube. Así que aquí abajito se los voy a dejar. Su canal se llama Yellows Band. Tiene contenido muy padre. Así que vayan y síganla abajito. Les voy a dejar el link directo a su canal. No sé qué opinan ustedes, chicas. Este verde está muy, muy bonito. No sé. ¿Qué calificación le dan ustedes? De la calidad le pongo yo un 9 o un 10 porque la verdad que está muy bonita la calidad, chicas. No sé qué opinan ustedes. Y vamos con la siguiente prenda. Este parece que es un chalequito. Este es un chalequito, chicas. Y aquí donde yo vivo, ustedes saben que hace mucha calor, pero a lo mejor en tiempo de invierno y le puedo sacar provecho. Está muy bonito. Está muy bonito el chalequito. Me gusta. Me gusta el color que tiene. Y también cómo se siente, cómo la textura es muy suave. La textura es muy suave y es medio cortito. Pues sí, está muy bonito. No sé qué opinan ustedes, chicas. Cuéntenme qué calificación le ponemos a este. Si a ustedes les gusta este estilo de ropa, si no les gusta, déjenos saber aquí abajito. Y sirve que nos vamos conociendo un poquito más. Estoy conociendo yo sus gustos y ustedes van conociendo mis gustos. Este parece que es un suéter. Parece un suéter. Vamos a ver qué tal. Sí, es un suéter. Es un suéter cortito. A mí me gustan mucho este tipo de suéteres, pero yo aquí no los aprovecho mucho. Pero se me hace muy bonito. No sé ustedes qué opinan, chicas. Es mucha ropa de invierno, creo yo. Y les digo que yo no sabía. Es una caja sorpresa. Yo no sabía ni qué me iban a enviar, chicas. La verdad. No es como que yo elegí. En un próximo haul sí les voy a compartir algunas cosas que yo elegí. Algunas ideas de outfits con faldas midi porque de seguro les van a gustar. La siguiente prenda, chicas. Este también es un chalequito y se ve muy bonito. La calidad se siente muy bien. Pero parece que este es un chalequito cortito porque es talla M y miren, y se ve chiquito. Pero está muy, muy bonito. Está muy curiosito. Me encanta. Me encanta para tiempo de frío, chicas. Miren qué bonito, está hermoso. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué calificación le dan a este? Yo le doy un 10 totalmente porque la textura de la tela, chicas, es muy agradable. Está muy suavecito, muy, muy bonito. Y la verdad que se siente de muy buena calidad. También me enviaron este que es un topsito. Es un topsito. Pero pues ustedes saben que yo no uso este estilo de ropa. Está muy bonita la tela. La textura se siente muy padre, chicas. Pero no sé qué calificación le dan ustedes a este. Se me hizo muy bonito, muy curiosito. Miren, tiene unos botoncitos de corazoncito. Está muy suavecito. Y me gustó. Está súper bien hechecito. Este es talla M. Como les decía, esta es una caja sorpresa que yo la verdad no tenía ni idea qué es lo que iba a venir adentro. De verdad que yo pensaba y estaba casi segura que eran productos de skin care. Pero pues al final de cuentas no, era ropa. Y yo ni siquiera sabía qué era. Pero bueno, de todo lo que llegó, todo me gustó. Solamente que muchas cosas no son de mi estilo. Así que no me las pondría. También como que hay muchas cosas de invierno. Y pues lamentablemente para el clima de aquí no es favorecedor. No lo puedo usar. Así que bueno, probablemente se los pase así por un tianguis online. Aquí les voy a dejar mi tiendita de Instagram. Si a ustedes de pronto les gusta alguna pieza, déjenme un mensaje por allá. Por aquí se los voy a dejar, chicas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por ver el video. Cuéntenme abajito ustedes cuál fue su pieza favorita. Qué es lo que más les gustó. O con qué pieza se identifican ustedes. Que digan, esta es totalmente de mi estilo. O si de plano nada, pues déjenme saber abajito también, chicas. Si a ustedes les gustan los videos de moda o de peinados, suscríbanse a este canal porque les traigo mucho contenido que les quiero compartir, chicas. Me ayuda bastante si activan la campanita, si le dan like al video y me dejan su comentario. Se los agradecería bastante. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo y un beso. Las quiero mucho, chicas. Y nos vemos en el próximo video. Déjenme saber abajito a ver qué tipo de video les gustaría. Les traigo algunos videos de outfits también y de peinados. Así que suscríbanse abajito. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Aquí también les dejo algunos videos que les pueden interesar, chicas. Bye, bye. Chau. Chau. Just wanna have a good time Call me whatever Summer for anything like that